Fácil, porque en estos momentos, aunque hay una mayoría de peruanos, alrededor del 70%, que están frontalmente contra la situación que se vive, que están ya criticando abiertamente al gobierno, no hay el mecanismo institucional para conseguir ese reemplazo. Eso es lo grave de haber eliminado, abolido la democracia con el autogolpe de Estado de 1992. Ese mecanismo institucional que existía y que era lo poco bueno que tenía el sistema político peruano, lamentablemente fue eliminado. Y entonces ahora, para lograr reemplazar a ese gobierno, va a haber que impedir por lo pronto esa reelección, reelección del año 2000, que ya están fraguando a través del copamiento del poder de todas las instituciones que tienen a su cargo el sistema o el proceso electoral. Yo creo que eso no augura bien, creo que va a haber un enfrentamiento duro, y no descarto incluso que el gobierno use la violencia para intentar perpetuarse en el poder. Entre otras cosas porque quienes están tomando las decisiones no son políticos que se deban realmente a un electorado, sino gente vinculada a la institución castrense, especialmente este asesor, Vladimir Montesinos, que es realmente el hombre, el López Rega, peruano, me refiero para los televidentes que no lo sepan, el brujo famoso de la época argentina de Perón. Entonces yo creo que ese entrampamiento es muy complicado y creo que solo una máxima inteligencia por parte de la oposición y por parte de esos sectores afines al gobierno que ya están en cierta forma conscientes de que esto va llegando a su fin, sepan usar esa inteligencia para darle al Perú una salida que no sea violenta. Pero lo veo muy difícil y lo veo muy oscuro. Vamos a hacer una pausa en este momento si no le molesta, pero regresamos en un instante más. Estamos en la entrevista, estamos conversando con Álvaro Vargas Llosa, autor de varios libros, pero particularmente coautor de la obra Fabricantes de Miseria. Continuamos en la entrevista, estamos conversando con el autor Álvaro Vargas Llosa, es coautor del libro Fabricantes de Miseria, como fue también coautor del libro junto con Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner, el manual del perfecto idiota latinoamericano. Bueno, usted por su propio peso, pero también por el peso de su padre, es evidentemente un personaje político importante en su país, en Perú. Usted lleva también bastante tiempo viviendo fuera del Perú, pero usted consideraría la posibilidad en este entrampamiento político que existe en el Perú, de regresar al Perú y tratar o de encabezar o de apoyar algún movimiento vinculado con el liberalismo que usted defiende como periodista, como autor. No, no realmente, es decir, yo pasé por la política muy joven, tuve esa gran ventaja, porque la mayor parte de nuestros periodistas luego usan el periodismo como trampolín a la política. A mí me pasó lo contrario, muy joven hice política, ayudé a mi padre en su campaña electoral y me curé de espanto muy joven y decidí desde muy joven esto no va conmigo. Creo que la razón esencial que yo daría para no hacer política es que en política hay que hacer concesiones, y hay que hacer muchas concesiones, y yo prefiero no hacerlas, yo prefiero en mis principios ser absolutamente intransigente, intransigente en el buen sentido de la palabra, pero yo prefiero no tener que hacer esa enorme cantidad de concesiones que lleva consigo la práctica política, porque creo que al final lo que haces es dejar de aportar lo que pudieras aportar, que puede ser mucho o puede ser poco, en tu propio campo, por ejemplo en el periodismo, y no aportar absolutamente nada a la política, porque al final la política te impone unas reglas de juego. Tú no puedes cambiarle las reglas de juego a la política, es una de las grandes ingenuidades que cometimos en el año 90, pensar que podíamos cambiar las reglas de juego. Cuando tú juegas un partido de fútbol, tú tienes que someterte a unas reglas de juego, cuando tú haces política tienes que someterte a unas reglas de juego. Es que estuvieron a punto de ganar las elecciones, su padre estuvo a punto de ganar las elecciones. No realmente, es decir, tuvimos durante mucho tiempo la ventaja en los sondeos y en las encuestas, pero en la medida en que fuimos vinculándonos a ciertos partidos políticos tradicionales, porque creímos que era importante modernizarlos, modernizar esos partidos, y además en cierta forma convertirlos a esa causa liberal que era la nuestra, pues fuimos perdiendo, digamos, autoridad o audiencia entre el público y el electorado peruano. Pero yo creo que es mucho más necesario en estos momentos contribuir a esclarecer un poco las ideas, a tratar de desentrañar el tema de la pobreza latinoamericana, y luego crear el clima para que ciertos políticos que lleguen al poder tengan que hacer necesariamente ciertas cosas en el sentido correcto. Creo que si tú creas un clima en el que los políticos solo pueden tomar ciertas decisiones, finalmente habrás hecho una contribución mucho mejor. Así como se creó la situación anterior, la situación de, por ejemplo, el socialismo, que logró impregnar hasta tal punto toda la conciencia política, que cualquier político que llegara al poder de izquierda o derecha finalmente tenía un modelo de tipo socialista, de tipo populista en la cabeza, aunque se llamara de derechas o se llamara demócrata cristiano. Como Charles de Gaulle en Francia. Sí, en cierta forma, y pienso sobre todo en América Latina, Belahunde en Perú, por ejemplo. Yo creo que hay una necesidad de establecer muy claramente los principios, establecer muy claramente, retirar la hojarasca del camino, despejar el camino, para que el público vea con más claridad exactamente dónde estuvieron los grandes errores de gestión pública en América Latina. Una vez que eso quede claro, vamos a tener una sociedad civil mucho más consciente, que forzará a sus políticos, como digo, a hacer ciertas cosas. Como ocurre en países como Inglaterra. Alguien como Tony Blair, aunque hubiera llegado al poder con un mensaje más socialista de aquel que empleó en la campaña, no hubiera podido emplear una política de tipo socialista desde el gobierno. ¿Por qué hay una sociedad civil tan aferrada a su propiedad? Por ejemplo, si él hubiera intentado expropiar las acciones con las que hoy cuentan millones de británicos, gracias a las privatizaciones que se hicieron mediante el mecanismo de capitalismo popular, no se lo hubieran permitido, porque hay una sociedad civil que tiene una capacidad de resistencia muy grande. Eso es lo que yo quisiera que se lograra crear en América Latina, una sociedad civil con capacidad de reacción, de respuesta, de defensa, a la cual se tenga que someter cualquier político de izquierda o de derecha. Capacidad de reacción de la sociedad civil es un paso. ¿Qué más tenemos que hacer los latinoamericanos para dejar de lado a los fabricantes de miseria y empezar a convertirnos en fabricantes de riqueza? Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar todo el sistema, toda la armadura institucional que nosotros tenemos. Creo que tenemos que desreglamentar de una manera muy audaz. Creo que tenemos, en cierta forma, que convertir a esa economía informal que hay por toda América Latina, y que es un ejemplo de creatividad empresarial en la economía formal. Que la economía formal se parezca cada vez más a esa economía informal, en la medida en que es una economía que depende exclusivamente de sí misma, que no depende ni de la subvención ni de los reglamentos del Estado. Pero, por supuesto, con las ventajas de la economía formal, es decir, con una seguridad, con una protección institucional, con una estabilidad jurídica, porque hoy la economía informal no puede acceder a los créditos, no puede acceder a los seguros, o si lo hace, lo hace de una manera muy precaria. Pero, en cierta forma, lo que habría que hacer es tener un sistema muy libre, muy flexible, pero al mismo tiempo muy fuerte en el sentido institucional, que proteger esos derechos económicos e institucionales. Y eso no lo podría vulnerar nadie desde el poder, porque si la propiedad privada se convierte en el fundamento de nuestra vida institucional, ya digo, cualquier gobernante en el poder, llámese el Palacio de Miraflores, llámese la Casa de Pizarro, llámese la Moneda, etc., etc., va a tener que respetar ese reglamento, ese marco institucional dentro del cual tiene que funcionar. Pero estamos lejos de crear ese marco, lamentablemente nuestros gobernantes todavía se sitúan por encima de la institucionalidad, y hemos visto cómo pueden cambiar constituciones a su antojo, cómo pueden, de algún modo, moldear las reglas de juego de la sociedad para satisfacer lo que son sus propios pruritos. Creo que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, que nuestras instituciones sean más fuertes, más poderosas que los gobernantes que tenemos, y que los gobernantes simplemente sean gentes de turno, que pasan por el poder sin mellar esa institucionalidad fuerte que tiene que ser la que nos rija. A fines de los años 80 se publicó un libro que fue seminal en toda Latinoamérica, se denominaba El Otro Sendero, de Hernando de Soto y Enrique Gersi. Entre las experiencias que se documentaban en este libro era un intento por hacer formal una industria informal, un taller de confecciones, y se tardaban tres años y había que pagar cohecho a todo lo largo del camino, y en cambio en los Estados Unidos ese mismo taller de confecciones se podía legalizar en cosa de tres días. Ha cambiado esa situación en el Perú. En realidad la cosa era más grave, porque en Tampa, el ejemplo que usaban de Estados Unidos en Tampa, en cuatro horas se podía formalizar la empresa, y en el Perú efectivamente tomaba de una manera terrible, tomaba, creo que eran mil y pico de días, efectivamente. Pues eso no ha cambiado, eso lamentablemente no ha cambiado, el marco institucional simplemente yo creo que ha empeorado, porque en la medida en que el autoritarismo político ha hecho ese ingreso al escenario, esa institucionalidad se ha debilitado aún más, y creo además que todo ese armazón institucional está en estos momentos terriblemente deteriorado. Así que yo creo que la situación en estos momentos, por lo menos en ese campo, es peor. Lo que no significa que no haya habido avances, es decir, cuando tú privatizas una economía, cuando tú pasas de tener empresas estatales a tener empresas privadas, ya estás haciendo un paso adelante, lamentablemente no se ha privatizado como debería haberse privatizado, lo que se ha hecho es simplemente entregar monopolios a ciertos empresarios que se han beneficiado de ellos. Pero aún así, para la población, por lo menos en términos de calidad, ha habido una mejora sustancial y obviamente la carga sobre el Estado se ha visto reducida. Lamentablemente, digo, no se ha hecho de una manera correcta, porque creo que el fin de toda privatización tiene que ser la libertad, es decir, abrir la competencia, la competencia para cualquiera que quiera ofrecer ese bien o ese producto en el mercado, y por supuesto para cualquier consumidor que quiere naturalmente tener capacidad de elección entre distintas opciones. Eso es lo que no se ha respetado en el mecanismo de privatización, porque lo que querían los gobiernos era simplemente dejar de tener esas cargas tremendas, esos pesos muertos, esos elefantes blancos terribles, y al mismo tiempo lo que querían era engrosar sus arcas fiscales, querían cuadrar las cuentas, no es lo que llamamos la perversión macroeconómica. La verdadera revolución no está en la macroeconomía, aunque hay que tener una macroeconomía sana y decente, porque sin ese marco nada es posible. Lo verdaderamente importante está en la microeconomía, ya digo, en ese ordenamiento institucional. Cada uno de nuestros mercados está como asfixiado por reglamentos, por intromisiones de cualquier tipo, incluso si las empresas ya no pertenecen al Estado. Álvaro Vargas Llosa, escritor, periodista, coautor de Fabricantes de Miseria, quiero agradecer el haber estado con nosotros aquí en la entrevista. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!